la eh mi gente imagínense hoy tenemos la mejor aquí en el estudio donde escribí me encuentro con el intertile y este es la gente que este es el equipo de trabajo estamos aquí dándole duro y el audio está listo la canción está totalmente lista pero hoy le tenemos una broma el y bancho y en el estudio y bancho hoy quiero que va a seguir apenas el mundo algo y se ahorra todo man va a quedar el proyecto de la mucha las culpas y vamos a echar las culpas y bancho porque si van que es muy necio vamos a ver la cara que que la pantalla se le ponga en blanco esta canción va a salir cuando esta canción ya depende de todo se desparce a nivel nacional mundial internacional de la ciudad donde quiera y en la bolita del mundo y en todo el mundo y compramos la vamos a comprarse enseguida Si, de una, de una ¿Todo? Mira, tuyo que... Te quedaste, Iván Dale, pues yo te tengo la llave en casa Están haciendo tanto, Iván Fierdele la vaina ahí Si le vas a dar las maderas aquí para que te salga la vaina De otro lado, porque de pronto ¡Pam! Si, para traer las luces, para hacer videos para montar el video a las redes sociales Ey, ojo, que Me vas a mover algo ahí, que se atrapa ahí la vaina Tengo una cama loca Y mi mesita me toca Y mi mesita me toca Y mi mesita me toca Cuando labro la puerta Yo le salgo sin ropa Tengo una cama loca Y mi mesita me toca Cuando labro la puerta Yo le salgo sin ropa Yo le salgo sin ropa Tengo una cama wiki wiki Tengo una cama wiki wiki Tengo una cama wiki wiki ¿Qué es eso? Claro, vi las luces. Las luces que me están como por aquí, así. Las luces. No se le hagan. No se le hagan. Esta es una. Ok, yo tengo otras por acá. Yo tengo otras por acá. Con esa sola no queda bien. No, pero nosotros vamos a perder tiempo. Esas son de varios colores. Esas son de varios colores. Esas son de varios colores. Esa es la función que va a ser. Oye, ven acá. La canción. Una para escuchar la verdad. Y es este que el teléfono ya en carro. La semana. La canción, pon una para abajo. Ey, ustedes andaron en esta vaina aquí ahora. No. Yo me quedo con Iván. No. No, no, no. ¿Qué pasó con la canción? Yo estaba escuchando y se paró sola. ¿Qué pasó con la canción? Eso se paró sola. Esa va a parar sola. Yo estaba escuchando y estaba bailando aquí. Dicen ahí un... Un día... Hacía así. Está borrado, está borrado, Grino. No hay nada, Mari. Es que hiciste. Ya, ya, ya. No hay nada. Dime que hiciste. No, yo no hice nada. Pero di la verdad para que solucionen. Que tal que... Tienes que decirme algo de lo que hiciste. Pero tú sí lo dejaste ahí, Grino. Claro. Pero quedó sonando. Sí, quedó sonando. Le dije que no tocaba nada ahí. Y le estoy dando control set y no sale. Y los archivos. No puedo guardar los archivos nada. No, eso está guardado. No, eso está... ¿Y borrador? Iván, ya está a perder el proyecto. ¿Quién tipo de esa vaina tú? Ya, ya, tú tú al palo. ¿Por qué no pasa nada? ¿Qué no va a pasar si no te la vaina esa ahí del trabajo de Grinke? No, no, hermano. No, hombre. Siempre la misma vaina es que hay que viene este man aquí, bro. Se la pasa que si eso le peladito. La canción la borraron y lo único que estaba en el estudio era tú. No me aburrí, porque ella la culpa es a mí. Va. Le dañaste el futuro en el mar. Le daña a este futuro en mar. Sí, la canción no se puede recuperar, no. ¡Que vas! ¿Dónde hundiste tú? Tú me hiciste la verdad. Ah, habla claro. Yo ahorré esa cabaña. Y un día ahí... No seguro irte por anderes. Se lo ponía. Ya, ya, ya. Yo es un día ahí, por mi madre. Mami, hey tribu. Borrate eso. Hay que tomar lo que's prendre hecho eso. Eh, wiki, wiki. Perdóname, ¿viste? No me voy a pasar otra vez, ¿no? No, hay más chance, no sé qué Oye, tú te lo sacas en estos días, ¿estás? Pero yo me voy a sacar a ver, en estos días me voy a sacar a la hueca Pero tú eres una mierda, ¿sabes qué se te hace borrado? No te has perdonado a ti, Val, ni que nada Tú eres culo de necio, Val Ya, pero ¿qué hundiste? ¿Qué otra no hundiste tú? Ay, ese, y que, que, que sufre Ay, ese, por lo menos, yo te voy a ir todo Ay, ¿y para qué lo hundiste ahí? No hay de todo, papi ¿Para qué lo hundiste ahí? ¿Qué horas? ¿Qué? Busca la canción como sea, de que la mesa de bajito Seguro que los hayan atrás de nuevo Vamos, yo te la voy a tirar plena, eso son muchas horas Y nos va a quedar igual, Val Yo que estoy montado, no tengo ni plata ni para pagarle Agusta, ni de eso, Val ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Eso nosotros lo íbamos a lanzar, ¿cuándo? Si íbamos a hacer el video del sábado, Val El video del sábado, lanzado todo el sábado para que la gente viera Esto se regala, pero imagina Ya le dañaste la vaina al man, ya Ay, perdóname, que sí ¿Dónde es que? Ay, hermano, estoy nervioso Vamos a la caja, ¿eh? No, a ver, 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 a ver No, mi niña doble, chate a él ¿Y el trabajo de él? Para dónde vas, ey No, llamame, ya Ya, ya, ya Iván Es mentira ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas produciendo esa vainilla? ¿Algo estabas haciendo? No, porque yo, si no se ha repetido, o sea, si la pongo, ahí, 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 ahí. Pónsela ahí, Kri, ahora la verdad es que la baile. Tienes que bailarla. Si Kri la recupera, tienes que bailarla. Tienes que bailarla. ¿Tienes que bailarla? Báilala. Deja que habla, deja que habla. No, pero en verdad no quiere abrir más. ¿Algo estabas haciendo? No quiere abrir verdad, Iván, que va a dañarla. No, serio, serio. No. 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 No, no, no. Ay. Buna ni a la canción, a guigui-guigui, ay. Ay. No. 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 No.